Bueno, está hablando el presidente Milley. Es un libro donde básicamente exploro los problemas de diseño de la teoría neoclásica y cómo ello conduce a socialismo. Y son cinco bloques y me pareció que a la luz de los discursos y a la luz de las interacciones que fui teniendo, puede que pueda aportar también algo de valor contándoles mi experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la política. Entonces, la charla la voy a particionar, voy a hablar un poco, digamos, de lo que tiene que ver con las cosas que estamos haciendo en el gobierno y, por otra parte, después voy a entrar en el tema de la discusión que quería dar, pero de manera mucho más sintética y mucho más concentrada. Y una de las cosas que mencionó... Bueno, allí el presidente de la República, Javier Milley, ante este grupo de personas. Obviamente es un premio muy académico, con lo cual se espera del presidente también un discurso académico. Bueno, está con nosotros Vito Quiles. Vito, estás allí, ¿no? Estás muteado. Levantar recurrentemente que dice... Saquemos al presidente y... A ver, Vito. ¿Si te escucho? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué significa la presencia de Javier Milley en este acto en especial? Bueno, pues la presencia del señor Milley significa mucho, porque venimos de unos días en los que hemos visto como España se va degradando, como cada vez hay más falta de libertad. Yo he sufrido amenazas gravísimas de miembros del gobierno. También, por ejemplo, la judicatura en España está siendo víctima una cacería por parte del gobierno. El fiscal general les está obligando a tomar una ley inconstitucional como la de la amnistía. Y al final son políticas liberticidas y totalitarias que se están implantando en España por Pedro Sánchez. Entonces, esta visita de Milley viene en un momento bastante importante para los españoles que están en este punto reivindicando mucho sus libertades y sobre todo los ataques que está sufriendo el periodismo, la judicatura, el sector privado. Y la verdad es que la presencia de Milley ha levantado muchísima alegría, ha habido muchísima gente en la Puerta del Sol esperando desde primera hora. Yo he estado allí desde las cinco de la tarde. Dos horas antes ya estaba abarrotada la principal plaza de Madrid. También había gente ahora mismo y sigue habiendo fuera del gran casino esperando a Javier Milley para saludarle. Muchos argentinos en España también. Y yo creo que ha supuesto mucha alegría. Hay muchos argentinos en España, muchísimo. Yo desde hace no tanto que me di cuenta en el evento de Vox y la verdad es que muy felices todos y sobre todo con muchas ganas de poder saludarle, de conocerle en persona y de fotografiarse con él. A esta hora, como le digo, todavía hay gente esperando a que salga su coche y él está ahí en el acto que le han invitado. Contigo fue muy cariñoso, ¿no? Sí, bueno, el presidente me había mostrado su respaldo público, algo que me sorprendió y que agradecí también muchísimo porque con un mandatario extranjero, como digo, del nivel de Javier Milley, pues muestre su solidaridad conmigo, que soy simplemente una persona que hace preguntas en el Congreso de los Diputados, en las instituciones en España y intenta hacer su trabajo de la máxima manera posible. Eso no gusta. Que preguntes. Y por eso la casería... Bueno, sí, yo la verdad es que estoy viendo de todos estos días. Han emitido una orden de detención falsa contra mí, que luego resultó ser un error. También he visto cómo se ha cuestionado a mi forma de hacer periodismo, diciendo que no es periodismo. Yo no entiendo por qué, la verdad. He visto incluso en diarios digitales argentinos que se me llamaba ultraderecha o agitador. Yo creo que no soy un agitador. Yo creo que soy una persona que intenta poner contra las cuerdas a los gobernantes porque para eso estamos los periodistas, para preguntar por las contradicciones de los políticos, para preguntar por cuestiones que no nos acaban de cuadrar y para intentar fiscalizar la labor del poder. Y a mí ya se me ha dicho de todos estos días, así que agradezco mucho que el presidente argentino se obrarice conmigo. Sí, la función de un periodista siempre es molestar al poder, ¿no?, de alguna manera. Vos sabés que aquí en la República Argentina el presidente Milley también se ha enojado y mucho con varios periodistas, ¿no? ¿Estás al tanto? Sí, al final yo creo que hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Pues, mire, para mí, sinceramente, equiparándolo con mi caso, yo he sufrido amenazas, a mí no se me ha respetado en una sala de prensa, simplemente se me ha deshumanizado como periodista porque hago preguntas críticas o pregunto a los políticos de izquierdas por cuestiones que les incomodan o controvertidas para ellos, como la que le pregunté a Óscar Puente. Entonces, a mí se me ha deshumanizado, se me ha retirado la acreditación, se me ha vetado de sedes de partidos políticos, portavoces han esperado que yo pregunte para alargarse sin contestar y humillarme en el Congreso de los diputados, compañeros de la prensa me han presionado y políticos de izquierda, sobre todo, me han amenazado, como hemos visto en un tuit, que eso ya lo último, ya han emprendido acciones judiciales contra mí, contra un comunicador. Y yo creo que la diferencia con lo que hace, por ejemplo, Javier Vilei, es que al presidente de Argentina, pues se le puede achacar que tiene un tono duro con ciertos periodistas, que a veces es un tanto agresivo verbalmente y que dice las cosas sin tapujos y cómo las piensa, pero no lo veo cercenar la libertad de prensa, no lo veo atacar derechos, no lo veo vulnerar lo que viene siendo la libertad. En algunos casos, Vito, te cuento, ha llegado a insultar a algún periodista, ¿no? ¿No? Colegas míos, amigos. Que a alguno le ha llamado zurdo, a otro le ha dicho alguna cosa más grave, pero creo que al final realmente eso es parte de la crítica. Hombre, a mí no me gusta que es insulta periodista, ¿no? Y yo creo que los políticos deben mantener respeto, pero creo que al final es parte de la crítica legítima de un representante político que está expuesto a muchos ataques. Ahora, Pedro Sánchez está persiguiendo medios, intenta cerrar medios. Pedro Sánchez va a impulsar una ley en un par de semanas que se llama la ley de medios de comunicación con la que pretende coartar la libertad de prensa a muchos medios que él considera pseudomedios y que es lo grave de todo. Lo mismo hizo el kirchnerismo con la ley de medios, lo mismo. Sí, pero es que el problema que vivimos en España es que el presidente llama a ciertos medios, pseudomedios o máquina del fango y les desacredita como medios de comunicación oficiales simplemente por el único motivo de publicar noticias contrarias a sus intereses. Estamos viendo como medios de comunicación que han publicado investigaciones sobre la corrupción de la mujer del presidente y de la familia del presidente son catalogados como pseudomedios. Yo que le pregunto al portavoz del Partido Socialista si va a pedir perdón al señor Milley por llamarle drogadicto, soy un pseudomedio. Cualquiera que no le vaya el agua al presidente del gobierno es un pseudomedio. Y esto no puede ser, porque al final pasamos de un Estado de Derecho y una democracia a una especie de dictadura por la cual el presidente dice que es un medio y que no. Y a mí ahora me dicen ellos si soy periodista o no. En función de lo que publico, en función de si me callo ante ciertas actitudes del gobierno o en función si desvelo casos de corrupción o no, soy más o menos periodista. Y me parece una absoluta vergüenza. Y creo que en Argentina no pasa eso. Habrán insultos, habrán ataques, pero esta falta de libertad yo creo que no se ha visto nunca en España. Vito, muchísimas gracias. Gran abrazo. Un abrazo, señor Feynman. Gracias por charlar con nosotros. Hasta luego. Vito Quiles. Bueno, poné un poquito más del presidente que está hablando en estos momentos. En algún momento ustedes entraban en YouTube en cualquier parte del mundo, querían chequear, ver un video mío y les aparecía algo diciendo que yo estaba haciendo alguna atrocidad. Digamos, y estas cosas eran levantadas por personas aún sabiendo que eran mentiras. Es más, en una de esas mentiras que hizo, por ejemplo, a alguien ligado al liberalismo, por poco mata a nuestro candidato a ministro de Educación que le dio, digamos, con problemas cardíacos, casi casi, lo termina de mandar por algo que filtró uno supuestamente de los nuestros. En ese sentido, lo que quiero señalar es que nosotros la campaña la hicimos con una motosierra, que tenía que ver con el recorte del gasto público, con un dólar, que era la forma popular que la gente entendió la competencia de monedas y eliminar el Banco Central, pero nos dijeron que era imposible. Decían que era imposible. De hecho, hoy los sommeliers del ajuste, y que hablan que el ajuste, y que hay, tiene mucho más de estijerita y licuadora, yo no sabía que si el 90% del ajuste es ajuste de motosierra, a eso lo llaman diotijerita. Es un problema de orden de magnitudes, o sea, el 10% del ajuste es licuadora, pero bueno, así son... ¿Podemos mostrar, Paula, el momento de la emoción del presidente? Sí, dale, vamos a mostrarlo. Recordemos, habló Jesús Huerta de Soto, su profesor, una persona muy venerada por el propio Javier Milley, y al finalizar su discurso le hace entrega de un cuadro del propio presidente y se desata la emoción de Javier Milley, que está sentado, bueno, justo bien cerquita de Huerta de Soto, y bueno, ahora está hablando allí en vivo. Así que vamos a repasar ese momento, si te parece, Edu, para ver la emoción de Javier Milley. Y termino con cuatro vítores. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva! ¡Viva la Gran Nación Argentina! ¡Viva! ¡Viva su presidente Javier Milley! ¡Viva! Y cómo no... ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos!